Del 15 al 31 de enero se celebra en las Tudas la Jornada Villanueva, dedicada al aniversario 40 del inicio del teatro dramático en el territorio y al quinto de Total Teatro. El Gremio de las Artes Escénicas tiene por estos días de plácemes a varios colectivos. Los saorías adicionan un año más a su medio siglo, Teatro Tuyo cumple 23 años y Total Teatro Arriba a su primer lustro. Entre las propuestas para la jornada están los espacios teóricos, el estreno y reposición de obras de los diferentes grupos que ofrecerán a todo tipo de público lo mejor del arte escénico en las Tunas. La Plaza Martiana acogerá a las 9 y 30 del sábado 22 la apertura oficial, mientras que la Sala Caracol de la UNIAC servirá como escenario para debatir sobre creación, avatares y resistencias del teatro dramático en las Tunas. Para los teatristas tuneros, es una fecha para ofrecer un mensaje veraz e innovador, cargado de talento y ganas de hacer y amor por las tablas. Dorainez Ávila Hernández, LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias.